La palabra hago y hacer significa realizar, efectuar, ejecutar, elaborar, obrar, llevar a cabo, proceder o actuar de determinada manera. Eso significa hago, del verbo hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo hago? Quizás te preguntás. Ahora, el qué hago es una pregunta que normalmente nosotros nos hacemos cuando no sabemos la respuesta. ¿Cuántos se han preguntado qué hago ahora? ¿Qué respondo? Los que van a la facultad, los que estudian y tienen ahí. ¿Qué hago? ¿Le pongo sí o no? ¿Le pongo cuatro o cinco? ¿Qué hago? Cuando estamos en duda de algo, ¿voy a la derecha o voy a la izquierda? ¿Qué hago? ¿Has viajado alguna vez en el auto y de repente haces la ruta? Y quedás como... son fracciones de segundo y decís, ¿qué hago? Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y te mandas para un lado, ¿verdad? No sabemos preguntar en esos momentos, cuando no sabemos qué hacer. ¿Cómo llevar adelante una situación? ¿Qué hago? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con aquello? Pero, ¿sabes qué? Esa pregunta, ¿qué hago? Es algo que en realidad nos hacemos permanentemente. En las cosas más sencillas nos preguntamos, ¿qué hago? ¿Cómo es eso, Pastor Cristian? Cada acción que nosotros realizamos es la respuesta a esa pregunta. Solo que ya tenemos el conocimiento incorporado y la hacemos conforme a ello. Por ejemplo, prender el televisor. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? En un comienzo, cuando no sabía del control remoto, quizás, ¿o dónde estaba el botoncito? Cuando apretabas el botón del control remoto y el tele no prendía. Y decís, ¿qué hago? Y ahora sabes que hay un botoncito atrás o adelante que vos lo apretás y lo podés prender, ¿verdad? Entonces, cuando no te anda el control, directamente vas. Pero tu mente te está diciendo, ¿qué hago? Pero ya tienes la respuesta incorporada de cómo prender el televisor. De cómo caminar. Te levantas a la mañana, te sientas en la cama, ¿verdad? ¿Y qué haces? No te preguntas cómo camino, cómo camino, cómo es. ¿Qué hago? Salgo caminando o salgo gateando. Ya sabes, el conocimiento de cómo caminar ya está incorporado en ti. Los niños cuando comienzan a caminar, hay veces que gatean un poco y después se paran, caminan, vuelven a gatear. Pero al pasar el tiempo ya no andan gateando. ¿Te imaginás al que tenés al lado entrando a la iglesia gateando? Pero es, ¿sabés qué? Es algo que ya tenemos incorporado. ¿Qué hago? Camino, gateo. No, ya sabes que tenés que caminar. Por eso entras caminando. Decís conmigo, gracias, Dios. Esa pregunta nos hacemos permanentemente en cada decisión que nosotros tomamos. Nosotros tenemos el aprendizaje de cómo responder a eso. El comer. ¿Qué hago con este plato? ¿De locro y que está frío? ¿Qué hago? Y ya sabés que tenés que agarrar el tenedor o la cuchara y comer. O tenés un plato de sopa calentito de caldo, así. Y tenés el tenedor y una cuchara. No andás preguntando si vas a tomar la sopa con el tenedor. ¿Cuántos creen que es medio complicado tomar la sopa con el tenedor? Vas directamente a agarrar la cuchara. Tu cabeza preguntó qué hago, pero automáticamente ya está el conocimiento y respondió y agarró la cuchara. ¿Por qué? Decís conmigo, ya está incorporado. ¿Qué intento decirte con esto? Que en cada día de nuestra vida respondemos según lo que aprendemos o el conocimiento incorporado en nosotros. Respondemos según eso. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 7. ¿Por cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. El pensamiento del corazón está lleno de conocimientos. Decís conmigo, el corazón está lleno de conocimientos. La mente está llena de conocimientos. Y conforme a esos conocimientos nosotros somos. La Biblia dice que de los pensamientos del corazón salen las malas cosas, pero también salen las buenas cosas. Pero eso depende con qué nosotros lo llenamos, qué conocimientos incorporamos. De la abundancia del corazón habla la boca. Depende de cómo te alimentes en tu vocabulario. Tendrás un léxico más amplio o un léxico más chico. Tendrás palabras más fáciles o más difíciles que expresar. Hablarás con mayor abundancia de malas palabras o hablarás con mayor corrección que el resto. Eso depende cómo sea el conocimiento que hemos adquirido. Tiene que ver con qué nos alimentamos, qué conocimientos incorporamos, qué cosas le damos importancia o atesoramos en nuestro corazón. Muchas cosas atesoramos de nuestro pasado. Y hoy nos encontramos en una encrucijada donde nos han dicho muchas cosas y nos han limitado con palabras, con situaciones que hemos visto, con cosas que se nos presentan. Y nos preguntamos, ¿qué hago? Yo en esta noche vengo a animarte a que puedas llenar tu corazón, a que puedas llenar tu entendimiento de tu cabeza y de tu corazón, que puedas llenar tu vida desafiándote hoy, a que la puedas llenar con la palabra de Dios. Porque es allí donde tendrás respuesta. Mira, hay un proverbio indio, un dicho, una creencia, no es bíblico, decirle que tenés al lado, decirle, no es bíblico, no, 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 no es un proverbio bíblico. Donde se decía que dentro nuestro hay dos lobos, es muy conocida esta, este proverbio, este dicho indio. Hay dos lobos, uno malo y uno bueno. El malo tiene la ira, el rencor, la envidia, la tristeza, el remordimiento, la avaricia, la arrogancia, el resentimiento, la culpa, la inferioridad, el ego, etc. El bueno tiene paz, amor, perdón, esperanza, confianza, humildad, serenidad, bondad, benevolencia, compasión, arrepentimiento, reconocimiento, generosidad, etc. Ambos están dentro nuestros. Ahora, ¿cuál de ellos va a dominar? ¿Cuál de ellos va a permanecer a través del tiempo? ¿Cuál será más fuerte? ¿Cuál será más débil? Todo depende de qué. Depende de cómo lo alimentamos. Depende de cómo alimentamos ese ser interior nuestro. Vamos a saber cómo responder o qué hacer a diferentes cosas. Si nosotros nos alimentamos de malos pensamientos, en una situación complicada, vas a responder mal. Si nosotros nos alimentamos de cosas malas que vemos, vamos a responder o a actuar como yo adquirí el conocimiento. Si yo me lleno de palabra de Dios, voy a responder conforme a lo que está dentro mío. El qué hago dentro tuyo, que permanentemente lo tenemos, va a responder conforme al conocimiento que tú incorpores en tu corazón. A lo que tú le des importancia, a lo que le des relevancia, a lo que te interese, a lo que te atrevas a jugarte por eso. Por eso es que hoy vemos mucha gente que actúa de diferentes maneras, porque le da importancia a las palabras que dijeron. Le dan importancia a los sucesos que vivieron. Le da importancia a lo que sus ojos ven. Vemos hoy una cantidad de cosas donde se exhibe la gente, redes sociales, televisión, revistas, publicidades. Y a veces le damos importancia, relevancia y lo adquirimos dentro nuestro. Y después decimos, ¿por qué tengo estos pensamientos? Me dejan hablarle claro, para algunos puedo ser papá, para otros puedo ser el hermano mayor, para el otro puedo ser el hermano. Pero a veces me inquieta, como jóvenes, me dicen, pastor, incluso algunas jovencitas que tengo que llamar a alguien de la oficina para hablar esos temas, me dicen, pastor, ¿tengo problemas con la pornografía? Pastor, estoy con mi novio, estoy con mi novia, y tengo pensamientos que no me gustan. Y uno le pregunta, ¿con qué te estás alimentando? ¿Estás consumiendo eso? ¿Qué haces cuando tenés tu teléfono? ¿Qué haces cuando tenés tu iPad? ¿Qué haces cuando tenés tu televisor? Pastor, ¿qué es lo que haces? ¿Qué estás consumiendo? No, pastor, yo no miro pornografía. ¿Qué música escuchás? Y despacito, suavecito, lindito, bonito. No sé, se ríen porque algunos la conocen, la escuchan. ¿Ves? Y después decís, ¿pero de dónde salió esto? ¿Ya no te preguntas cómo hago en esta situación cuando estoy con mi novia, caminando del brazo con mi novio, cuando voy a la facultad y veo una chica que me gusta, cuando veo un muchacho que me gusta, cuando me aparece una ventanita en la computadora o en el teléfono, ¿qué hago? Reaccionás conforme a lo que tenés incorporado en tu corazón. Pero si entiendes que si tienes que cuidar tus ojos, tienes que cuidar tus oídos, pastor, a veces es inevitable. Escuchamos en el Congreso de Hombres, hablaba el pastor Sergio, que el primer segundo de la mirada a veces es inevitable. Ya la segunda mirada, ya sí se puede evitar. Ah, pastor, yo miro una sola vez, pero media hora. ¿Qué cosas alimentas dentro tuyos? Hay hábitos, costumbres, conocimientos incorporados en nosotros que no son correctos y para que nos vaya bien tenemos que estar dispuestos a ser corregidos. Yo quiero animarte hoy a que te atrevas a ser corregido. Pregúntale al que tenés al lado, ¿qué hago? ¿Dejo que me corrijan o no? ¿A cuánto le gusta que lo corrijan? A mí no. La Biblia dice que la disciplina no nos gusta, la corrección no nos gusta. Felicito a aquellos que les gusta que lo corrijan. No, no, sí nos gusta, sí me gusta. Lo que escojamos incorporar en nosotros, eso es lo que dominará nuestra vida. Los pensamientos nos llevan a nuestras acciones. Decí conmigo, los pensamientos me llevan a mis acciones. Y los pensamientos son la respuesta al conocimiento. En ese qué hago, como decía recién, tus pensamientos te llevan a actuar. Tus pensamientos te llevan a decidir. Yo no quiero hacerlo, pero lo hago. Y porque no buscaste el conocimiento en contra de lo que estás haciendo. Te quedaste con lo que ya sabes. Te quedaste con lo que ya tenés. Te quedaste con lo que ya aprendiste. Yo aprendí que dos por dos es cuatro y ya me quedo ahí. Y después viene uno y te dice que dos por tres es siete. Y voy a decir, sí, es siete, 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 siete. Y te quedas con ese conocimiento equivocado o erróneo por no atreverte a ser corregido, a ser desafiado, a ser motivado a ser mejor. Y eso es lo que vengo a hacer en esta noche. A que puedas vos mismo hacerte un análisis. Dice, a ver, ¿en qué cosas estás bien? Y decir, Señor, yo estoy dispuesto a ser corregido. El Salmo 139, verso 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, pruébame? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, examíname? Señor, examíname, mírame cómo soy. Acá está. ¿Cuántos saben que Dios los conoce? Decir, Señor, vos me conoces. Acá está, examíname. Ahora, probó mis pensamientos. ¿Cómo Dios prueba nuestros pensamientos? ¿Cómo Dios ve nuestros pensamientos? Dice que Dios escudriña las intenciones de los pensamientos del corazón. ¿Cómo Dios prueba y conoce mis pensamientos? Pregúntale al que tenés al lado, porque te veo así con frío, así te moves un poco. Decís, ¿cómo sabe? Y seguramente el del lado te va a decir, Dios conoce todo. Dios conoce nuestro levantarme, nuestro sentarnos, nuestro salir y nuestro entrar. Dios conoce nuestros pensamientos. Pero, ¿sabes cómo Dios los examina, cómo los prueba? Cuando ve nuestro actuar. Cuando ve nuestro caminar, cuando ve cómo nos conducimos. Prueba mis pensamientos. A ver, yo tengo errores, Señor, vos me vas a ver y yo soy imperfecto. ¿Cuántos perfectos hay acá? Ah, gracias a Dios. Todos tenemos errores, ¿verdad? Yo soy el primero, mira. Tenemos errores. Entonces, si Dios me examina, va a ver errores en mí, los va a ver en vos. Eso estoy seguro. Pero el prueba de nuestros pensamientos, ¿sabes si los conocimientos que yo estoy adquiriendo son los correctos o no? ¿Con qué me estoy llenando? ¿Con qué me estoy alimentando? Quiero decirte algo, para superar los malos hábitos, los comportamientos, los fracasos del pasado y empezar a cambiar nuestra vida, saber qué hacer cuando tenemos lo correcto o incorrecto frente nuestro, hay que hacer un análisis honesto de nosotros mismos. Decirte a vos mismo, tengo que ser honesto con yo. Tengo que ser honesto. ¿Alguien dijo por allí que el principio de la cura es reconocer que hay una enfermedad? Vas al médico y dices, ¿cómo está? Bien. ¿Qué tiene? Nada. ¿Qué le duele? Nada. Pero vino el médico. Sí, vine, pero no. Y quizá tiene un dolor. ¿Qué tiene? Nada. ¿Cómo se siente? Genial. Entonces, ¿cómo te vas a curar? El principio de la cura es reconocer de que hay algo mal. Para salir de algo que está mal, tienes que aprender a reconocerlo. Y eso no va a suceder si no hacemos un análisis cada uno de una manera personal. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Qué estamos incorporando dentro nuestro? Amén. Tienes que ser honesto contigo mismo. Tienes que reconocer qué cosas estás haciendo para poderlas cambiar. Nuestro espíritu se alimenta de la palabra de Dios y permanecer en ella genera que nuestra mala manera de vivir cambie y así podamos acercarnos a Dios recibiendo lo que Él tiene para nosotros. Míralo al que tenés al lado y decirle, nos alimentamos de la palabra. ¡Oh, pero si se lo decís así, te va a decir, tiene un hambre! ¡Oh, pero si se lo decís así, nos alimentamos de la palabra! Proverbios 19-21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Más el consejo de Jehová permanecerá. Decí conmigo, la palabra de Dios prevalece y permanece. ¿Cuántos tienen malos hábitos? Gracias por tu honestidad. Ese es un buen análisis, ¿eh? Honesto. Pero la verdad, ¿cuántos tienen malos hábitos? Malas cosas. Todo lo que estamos aquí tenemos malas cosas. Ya lo tenemos al conocimiento de cómo hacerlo malo. Porque lo aprendiste lejos de Dios, porque lo viste en alguien, porque te educaron así, porque te tocó vivir ciertas cosas, porque te hicieron ciertas cosas, porque permanentemente te hablaban. Tenés el conocimiento de lo malo. Sabés que robar es malo. Quizás sabés cómo hacerlo. Pero la palabra de Dios dice que eso está mal. Que tienes que huir a la tentación. Entonces, cuando tú te enfrentas a una situación, de decir, lo saco, no lo saco, es allí cuando tú, ¿qué hago de adentro? Escoge la palabra de Dios. Pero para poder hacerlo bueno, tienes que adquirir ese conocimiento. Tienes que darle credibilidad. Tienes que darle importancia. ¿Cuántos de los que están acá saben que mentir está mal? Se los pregunté el otro vez. Y se los enseñé, así que no, levánteme la mano. ¿Cuántos saben que mentir está mal? ¿Cuántos saben que la verdad te hace libre? ¿Y por qué mienten? ¿Ves? Porque no le has dado, no le hemos dado, voy a hablar diferente, no le hemos dado la importancia o la relevancia o el interés a esa expresión, a ese consejo, a esa enseñanza de que el mentir está mal. Y no estoy hablando de la mentira que a veces sale y fui inconsciente y le decimos, Señor, perdóname, no, y vamos con la verdad y corregimos eso. Estoy hablando cuando uno permanece en la mentira y de una mentira va la otra y de la otra a la otra para encubrir ciertas cosas. ¿Vos sabés de qué te estoy hablando? ¿Cuántos saben que entrar a diferentes páginas de internet está mal? A ver, ¿cuántos saben? ¿Alguien me levanta las manos ahí con miedo? No, te estoy preguntando si vos entras o no, te estoy preguntando si sabes. ¿Cuántos saben que la Biblia dice cuida tus ojos, cuida tus oídos? ¿Cuántos saben eso, que lo que el hombre oye, eso se le añade, lo que ve queda grabado? Lo sabemos, pero en el momento de decidir qué hago con este aparatito, a veces no le doy relevancia al buen conocimiento. Y elegimos lo otro. Porque te vuelvo a repetir, el qué hago ya está dentro nuestro. No estoy hablando del qué hago con las cosas que ya sabés, o sea, cosas que por ahí voy para esta ruta, voy para la otra, qué pongo en un examen. Porque si te estás preguntando en un examen qué hago, qué pongo, es porque no estudiaste. No tenés conocimiento de qué poner. ¿Te pasó o no? Estoy hablando de las cosas básicas, pequeñas allí, que están en tu intimidad, que están en el caminar diario, donde tienes que aprender a escoger. La palabra de Dios va a prevalecer. ¿Cuántos quieren ser mejores? ¿Cuántos quieren crecer en Dios? ¿Cuántos quieren que les vaya bien? ¿Cuántos quieren avanzar? ¿Cuántos quieren crecer? Entonces empieza a conocer la palabra. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Murió de sed por no conocer el camino. ¿Qué hago? Y conocían este camino y fueron por ahí, pero en ese camino no había agua. Murieron. ¿Por qué? Porque no sabían para dónde ir, no tenían el conocimiento. Pero hoy te estoy advirtiendo, te estoy aconsejando, estoy tratando de corregirte, estoy tratando de animarte, estoy tratando de que seas mejor y que a partir de esta noche puedas incorporar los pensamientos correctos, los conocimientos correctos en tu corazón que son los consejos que Dios da y ya vas a ver que tú, ¿qué hago interior? Cuando tengas situaciones complicadas, de situaciones difíciles, tendrás la respuesta y ya no estarás desanimado, ya no estarás triste, ya no andarás afligido, ya no andarás preocupado porque sabrás que tu vida está plantada en Dios y que Dios siempre te sacará adelante porque estás haciendo lo correcto. Si me ayudan los músicos, por favor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si me ayudas con una imagen por ahí, Fran, que te había dejado. En algunas cosas en nuestra vida parecemos ese bebé. ¿Qué hago? Lo único para decir que tengo es la pelada. ¿Qué hago? No sé qué hacer. No sé cómo responder. No sé. Soy pequeño en muchas cosas. Y de hecho que la Biblia dice que somos niños y después vamos creciendo y necesitamos comida de adultos. Pero ya no tienes que vivir como este bebé. Queriendo meter los dedos en el enchufe porque no sabes. metiéndote a la boca a cosas que te dañan. Pero ¿por qué no sabes? En otras palabras, no puedes ya en la sociedad que vivimos, en los tiempos que hoy vivimos, estar en ignorancia en la palabra de Dios. Pastor, ¿por qué está mal el aborto? ¿Por qué está mal tener esta cierta expresión si el diccionario dice tal cosa? Porque no lo estás usando correctamente como el diccionario lo dice. Lo estás usando como un insulto, como para quedar bien. ¿Ves? Pequeñas cosas. Pequeñas cosas. Tienes que aprender a incorporar el conocimiento y dejar de vivir como el bebé. Mirá lo que tenés al lado a ver si se parece. ¿Se parece? Uy, algunos me dijeron más o menos. Otros me dijeron algunas cosas, pastores, medio así. Ya, sacanme la imagen, porque si no se siguen mirando a ver si ven algún parecido. ¿Qué hago con mis amigos? Sé ejemplo. Sé ejemplo. En palabra, en fe, en conducta, en amor, en pureza. Sé ejemplo. ¿Qué hago con mi familia? Permanece y crees, porque la Biblia dice serás salvo tú y toda tu casa. No eres el único, eres el primero. Ay, que mi familia, no viene Cristo, estoy afligido, estoy triste. Pero cuando incorporas el conocimiento dentro tuyo, que atrás tuyo van a venir tu familia, que después de ti va a venir tu papá, tu mamá, tu hermano, tu sobrino, tu hijo, tu hija, que vendrán tus compañeros de trabajo, de estudio, que van a venir allí tus amigos, vas a permanecer, no vas a andar afligido, vas a andar contento porque vas a mirar más allá, ya no vas a decir qué hago. No, yo ya sé qué hacer, tengo que permanecer, tengo que seguir, tengo que avanzar porque vienen detrás mío, ya vienen de camino. es diferente de andar preguntando a ti, yo vengo solo, ¿qué hago? ¿qué hago con lo que veo? Decí conmigo, ¿qué hago con lo que veo? Toma y activa tu dominio propio, toma el dominio propio, toma el dominio propio que te ha sido dado, activalo, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, vamos, tómate ese pasaje en tu vida, tómatelo en tu corazón, guárdalo, atesóralo, y cuando haya algo que no venga de parte de Dios, que todos los que están acá saben que cosas no vienen de parte de Dios, solicitudes de amistad, Pepita quiere que la sigas, quiere que le pongas un link, y vos ves la foto y decís, no, activa el dominio propio y decís, la bloqueo, qué drástico, sí, porque la Biblia dice, huí a la tentación, no que le haga frente, bueno, le pongo a ver si la cambio o lo cambio, no, huí a la tentación, ¿qué hago con lo que oigo? Si me ayudan con el Salmo 49.4, Salmo 49.4, inclinaré al proverbio mi oído, ¿saben qué es el proverbio? La enseñanza, decí conmigo, la enseñanza, inclinaré a la enseñanza mi oído, y declararé con el arpa mi enigma, y daré con cántico, con alabanza, la respuesta a lo que oí, te va a ir mal, no vas a avanzar, no vas a probar una materia, soy igual que tu papá, soy un burro, no vas a avanzar nunca, no sabés administrar, vas a vivir fracasado, vos, se te pasó el tren, no te va a cazar nunca, yo voy a inclinar mi oído al proverbio, al enseñanza, y voy a decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, una vez me podrá ir mal, dos veces, pero yo voy a seguir adelante, porque mi destino es que me vaya bien, mi destino es de triunfar, mi destino es que sea bien provisto, mi destino es que vaya con éxito en la vida, y le voy a declarar con cántico, a mí me va a ir bien, porque Dios está conmigo, porque yo no ando solo, yo no ando huérfano, ¿ves? Hay una respuesta, pero tienes que adquirir el conocimiento, ¿qué hago con lo que tengo adelante? Lo que se me presente en el momento, cuando tú tienes la palabra de Dios, tomarás lo bueno, desecharás lo malo, y crecerás, pastores, que a veces lo malo parece lindo, es buena esa expresión, parece, pero termina siendo feo, toma lo bueno, desécha lo malo, y crece, decirle que tenés al lado, toma lo bueno, déjalo malo, y vas a crecer, ¿qué hago con mi pasado? Lo bueno, lo malo, y lo no tan bueno, pasado, ¿qué significa? que revelación, ¿no? ¿Pasado qué significa? Pasado, ¿qué está atrás? que ya no estás en ese lugar, yo paso por acá, ¿quedó en el pasado? déjalo atrás, si ahí está, está atrás, déjalo ahí atrás, ¿qué hago con lo que me dijeron? está atrás, nuevas son cada mañana, sus misericordias, su fidelidad se renueva, dice la Biblia, ¿para qué vivir de lo que pasó? Si hoy tengo algo nuevo, si hoy tengo algo especial de parte de Dios, me molesta, me entristece, y por ahí me da bronca, el ver jóvenes, que siguen viviendo de su pasado, y llorando, y lamentándose, por lo que fue, por lo que no fue, por lo que tuvieron, por lo que no tuvieron, etcétera, quiero decirte, ¿qué hacer con tu pasado? déjalo atrás, cuando venga una situación similar a tu pasado, decí, esto es nuevo, el pasado ya quedó atrás, yo lo tengo que enfrentar hoy, de una manera diferente, el pasado déjalo atrás, no lo traigas más, ¿qué hago con el presente? decí conmigo la realidad de hoy, evalúa cada día, conforme a la palabra de Dios, a ver si lo que tienes enfrente, hoy la realidad que hoy vives, te acerca a tus metas, a tus sueños, al propósito que Dios tiene para tu vida o no, ¿y cómo evalúo? conforme al conocimiento que tengas, un multiple choice, lo dije bien, como domino el inglés, pastor Miguel me está mirando ahí, me siento, ¿qué tal? ¿está bien? gracias pastor Miguel, si pastor Miguel me aprobó, es la realidad, es lo que tengo ya, me acerca, no me acerca, está pegado a la palabra de Dios, no, le pongo no, o le pongo sí, lo tomo, lo dejo, ¿qué hago con lo que, con lo que siento? ¿qué hago pastor? con lo que siento, busca consejo, busca ayuda, no estás solo, no estás sola, hay un Dios que tiene respuesta para tu vida, a través de la palabra, hay pastores, hay líderes que te van a aconsejar, no tomes una decisión, si estás en incertidumbre, no tomes decisiones, porque estés pasando un momento difícil, ¿qué hago? ¿qué hago? decí conmigo, ¿qué hago? encomienda a Jehová tus obras, proverbios 16, 3, encomienda al Señor tus obras, y tus pensamientos serán afirmados, todo tu actuar, déjaselo del Señor, y ya vas a ver que ese actuar, esos pensamientos serán afirmados, cada paso que des, será firme, cada distancia que avances, nada te podrá hacer retroceder, tengo tantos pensamientos, ¿qué hago? tengo tantas cosas dando vuelta en mi cabeza, ¿qué hago? proverbios 20, 18, los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra, y sabes que no es la guerra con espada, es la guerra de esos pensamientos, cuando tus pensamientos se ordenan conforme al conocimiento que tienes, tendrás sabiduría para hacer la guerra, tendrás la sabiduría para tomar decisiones, el libro de Santiago dice, el que esté falto de sabiduría pídala a Dios, y él la dará abundantemente y sin reproche, la sabiduría es la activación del conocimiento que tienes, cuando no creemos y confiamos en la palabra de Dios, le permitimos al enemigo que nos robe, lo que Dios nos ha entregado, nos va a entregar, cuando nosotros no le damos trascendencia a la palabra de Dios, le damos la autoridad al enemigo para que nos robe la semilla, la semilla que fue sembrada, la semilla que se está sembrando, y la semilla que se sembrará, porque cada decisión que nosotros tenemos, en realidad tomamos, tiene consecuencias, cuando nosotros no creemos y confiamos en la palabra de Dios, alimentamos una mentira sobre nosotros, que mentira que fracasarás, que no puedes, alimentarás esa mentira del conformismo, ahí estoy bien así, bueno ya, con esto estoy, alimentas esa mentira, por eso quiero animarte que crezcas, que avances, cree en la palabra, y te mantendrás confiado, y sabrás qué hacer, el combustible para saber qué hacer, en los diferentes momentos, es adquirir el conocimiento de la palabra, filipenses 4.7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, una paz que sobrepasa el entendimiento humano, una paz que no se comprende, ¿y cómo es eso? Y porque yo tengo el conocimiento que me va a ir bien, yo tengo el conocimiento que no estoy solo, por eso no tengo miedo de lo que pueda venir, yo tengo el conocimiento de que Dios suplirá todo lo que me falta, por eso no tengo que tomar algo que no es mío, por eso no me aflijo de las malas noticias, porque mi corazón está confiado en el Señor, es una paz que va más allá de la realidad que hoy vives, es una paz que va pegadita a la fe, quiero que te pongas de pie, por favor, todo esto para decirte que hoy puedes empezar a cambiar tu vida, todo esto para decirte que puedes empezar un nuevo tiempo, para dejar de tener tantas incertidumbres y tener la seguridad de que Dios cumplirá su palabra en ti, de que cuando tu que hago interior esté preguntando, no tengas tanta incertidumbre, sino que tengas la confianza de que lo que estás haciendo es lo correcto, está bien, es conforme a la palabra, es conforme a lo que Dios piensa, a lo que Dios me dio, a lo que Dios me habló, es conforme a eso, donde ya no te preguntarás qué hago, sino que tendrás una palabra de fe, de esperanza sobre tu vida, qué será de mí, qué hago, decirte que tienes un destino de bendición, decirte que no tienes chances de perder, decirte que es el momento de empezar un nuevo tiempo, y hoy quiero hablar a aquellas personas que hoy quizás vinieron por primera o segunda vez, y que se han preguntado, se preguntan, ¿qué hago? Veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano, levantala bien alto, quiero verla, Dios te bendiga varón, veo tu mano allá, veo tu mano, veo tu mano, veo allá en la tribuna, veo tu mano campeón, veo tu mano, veo tu mano, quiero animarte, a que tomes una decisión hoy, sabes qué hacer, recibir a Cristo en tu corazón, la primera decisión trascendente en tu vida, que te llevará a adquirir un conocimiento, a tomar otras decisiones, quiero que vengas aquí adelante, que podamos orar juntos, que le puedas decir, Señor yo quiero, vení, dale, te esperamos, te damos un aplauso de bienvenida también, y el. y y y